Y hola que hay mi gente, Tonder aquí Y les voy a enseñar como desbloquear a Ragnarok Super fácil, vamos rápido el video Le damos aquí a Host Como pueden ver Ragnarok Bueno, lo tengo desbloqueado Porque ya lo había hecho antes, pero nada Entras a The Island Ok, tiene que ser The Island Y le damos a modo de un solo jugador Y vuelvo con ustedes en un minuto Una vez estando en The Island Haz una cajita si tienes cosas en tu inventario Guárdala si son valiosas en tu base o lo que sea Luego vamos a abrir la barra de comandos En Xbox es LBRBXY a la misma vez Mientras le damos al botón de pausa Y en Playstation es L1, R1, cuadrado, triángulo En PC no sé, así que bueno Entonces una vez aquí vamos a escribir Player Command Super fácil, igual que el de The Center Que The Center si no me equivoco Creo que es Ascend 1 Y el Ascend tiene que ser Con letra mayúscula, la A Ok Así que vas a escribir esto mismo Player Command Espacio Ascend Letra mayúscula Y el número 2 Le das Enter Y le das luego aquí a admin command No lo voy a hacer porque ya lo hice Y nada mi gente Ojo se te va a reiniciar Se te va a frisar un momento Un rato Pero después vienen los créditos Y todo eso Y cuando estés en el menú Ya vas a tener el Ragnarok Así que mi gente Si les gustó el video como siempre Dejen like Comenten Suscríbanse Y nos vemos en la próxima Chau